¡Suscríbete al canal! 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 Y reto suplido. Están más o menos, están de betones. Bueno, puede uno a todos los L5, que nos pongan uno y nosotros uno a ellos. Ya están los de betones, uno acá, mamalón. Otoño, viene en representación de los Eivis. Él es Almoel. Si lo dejaron, no se lo dejaron. Pero bueno, yo empecé a ir a lo más facilito, a ver. Ya llevamos dos veces. Un telchido, a ver, una mamalona. Estoy pensando, estoy viendo, estoy figurando. ¿Qué probabilidad hay de que, pues, obviamente te subas a este poste y que grites? Soy Joto, pero te bajas el pantalón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Con quién? ¿Con quién lo voy a ir? Con Toto. Ya te toca. Ya te toca. Ya te toca. Si tú te toca. Si te toca. Si te toca. Si te toca. Si no coincidimos, no es tú. Entonces acaba. Una, dos, tres, dos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Paga, paga. Todos ya pagamos. ¡Oh, Dios! Hasta las mallas. La música, la música. La música la van a poner. Para, para, para. Hasta arriba, güey. Hasta arriba, güey. Hasta la mitad, hasta la mitad. Hasta arriba, güey. Más arriba, güey. ¡Ya no lo hubo! Más arriba, échale, échale. Hasta arriba, hasta arriba, güey. No, más arriba, no te hagas fotos. Sube, sube, sube. Ahora hasta arriba, Toto, hasta arriba. Más arriba, hasta arriba, hasta arriba. Ahí, ahí. Mero, chica. No, 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 no te te emparen. Pórate ahí, te emparen. Pórate ahí, Toto. Sí, güey. Pórate ahí, para ahí. Pórate ahí, párate ahí. Es el miedo del éxito, güey. Yo no mi éxito, güey. Yo no mi éxito, güey. ¡Más arriba, güey! ¡Más arriba! Te vas a caer, bájate, 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 soy goto Tachimico, soy goto Tachimico, no te escuchan, soy goto Tachimico, grita, bájate. Ya no, vamos a ver qué pedo por allá y así ya le vamos dando así. ¡No manches! Un reto cumplido. Eso no me lo esperaba. Ahora sí me sentía como la reina del pole dance, papá, eh. Ándale, ándale ahorita, quien se pasó ahorita me voy a pasar, eh. Jefe, sonrías, jefe. Ya las vi que se vinieron a esconder aquí atrás de mí para no convidarnos. Ya las estoy viendo. Las tenemos grabadas, ya. No, y bueno, para toda la gente que vaya a ver el videíto, pues queremos, don Luis, acá adelante. Ay, don Luis, caigo. Ay, mi pendejo. Ay, mi pendejo. Ay, mi pendejo. Así era. Bueno, bueno, aquí estamos echando el cotorrapo a toda la gente bonita. Eh, Fernanda Corita, pues a lo mejor la habitación del parque no es buena. Pero, sí, veníamos y nos hicieron otra cosa, pero lamentablemente, pues, por la contingencia esto está cerrado, el señor está en la cárcel. No, 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 no. Ah, ya salió, ya salió. Ah, ya salió, ya salió. No, 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 no. Entonces, este. Ya se me ocurrió un reto. Ah, va, uno a uno. Qué probabilidad te reto a este valedor que, este, que, que, adiós, adiós, que te eches una boleadita. Ya salió. Sí, pues, sí. No, 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 no. Tú no porlead. No, 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 tú no porlead a alguien. Tú... Tú no pagues la a quién. Y le pagues. Y le pagues tú. Pues, sí. Pues, sí. Tú está. Ahí le pagues. Ahí le pagas. Ahí a ese, compa, ahí. Ahí a ese. ¿Va, eh? Va, 3, 2, 1, 3. Mami, mami, mami. ¡Mami, mami, 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 mami. Le debe de gritar quiere bola, le doy una bola y tiene que meter si aparte va a pagar el todavía. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Órale! ¡Órale! ¡No, déjalo! ¡Ya están medio boliados! ¡Hora de tratar bien acá! Estamos aquí con mi amigo que... ¿Te llamas amigo? ¿Cómo te llamas? ¿Eh? Salvador, él es Salvador. Está valiendo cheto, Salvador. ¡Eso papi! ¡Eso, eso! Sin miedo al éxito, con todo, con todo. A ver, estoy dirigiendo los pasos a seguir porque están muy bien, compa. Ni sabe qué usar, ni sabe qué usar navita. Vamos a ver, ni sabe. ¿Qué tal si lo corren de las producciones N5? ¿Qué chingas va a hacer? Vamos a ver si sí la armaría. Nunca había boliado en su vida. ¡Eso, pero! ¡Pero ahí está! Está ahí un zapesino. ¡Está cagando! ¡Sí, sí! ¡Voy a cargarle! ¡Voy a cargarle! ¡Toma, toma, toma! ¡Ya le ponen efecto! ¡Solver, ve, ve! ¡Salvador! ¡Salvador! ¡Es tu hora de salvarte, cargar! ¡Es tu hora de salvarte! ¡Voy a salvar! ¡Eso! Cepillo, güey. Sí, güey. Ese, pendejo. ¿Qué va a querer? ¿Se va a llevar? ¿Pareces esto? Échale, papá, ya tú sabes. Aquí están las edecanes. En este lado, en este lado, acá. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ese es el estilo que tienen los edecitos! ¡Ah, dale! ¡Pura calidad! ¡Mira cómo le da la cepillada! ¡De huevo! ¡Machín, machín, machín! ¡Machín, machín, machín! ¡Ah, eso es todo! ¡Aaah! ¡Désele otro! ¡Vente, chicas! ¡Désele con la gorra así! ¡Désele otro! ¡Aaah! ¡Eso, papá! ¡Ahí está, papá! ¡Ahí va a quedar! ¡Ahí va a quedar! ¡Ahí va a quedar! ¡Listo, señores! ¡Listo! ¡Ora, ora, ora! ¡Amigo! ¿Tú sabes cómo lo hizo bien? ¿Si lo hizo mal? ¿Qué calificación le das? ¿Y si no le das un chingadazo? ¿Cuánto te debemos? ¿Cuánto te debemos? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un cuánto? ¿Un qué, güey? ¿Un qué? ¿Un cuánto? ¡Ah! ¡Un cinco! ¡Un cinco! ¡Papá! ¡Valió mal! ¡Ahora apágale, güey! ¿Cuánto es papi? ¿Cuánto es lo que cobra regularmente? ¿Cuánto es lo que se cobra regularmente? ¿Cuánto es lo que se cobra regularmente? ¿Cuánto es lo que se cobra regularmente? Yo la voy a visitar yo me metí junto, yo se manchó a mi dedo. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! A ver, a ver, a ver, qué probabilidad, qué probabilidad hay de que se vuelvan negros con ¡Ahh! ¡Una pata negro! ¡Ah! ¡Más uno! ¡Más uno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos me toco uno de vosotros! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay mío! ¡Ah! ¡Párate! ¡Mira! Él también tiene blanco, ¿tá? ¿Pero quién gana? ¿Pero quién gana? El que, el que, por decir, si tú dices que damos disparejos, lo hago yo. Si queda parejo, lo haces tú. Si los dos decimos el mismo número, lo haces tú. Y si decimos un número diferente, lo hago yo, güey. Va, va, va. Número diferente. Un zapato negro, güey. A ir ahí por la calle, güey. Positivo, negativo. Este round one. Primero voy a pagar. A ver, a ver. ¡Bravo, bravo! Oye, no vale un cambio de color, como en paz. Nomás uno. A ver, a ver, a ver quién pierde en esta batalla. Y dice, 3, 2, 1, 2. Es malpita este del negro, güey. Todo completo, güey. Ahora lo han perdido, señores. Vamos a mirarles, el show ha perdido un zapato, güey. Pimpado de negro, mamá. Pero así se le quita. No, ya no va a tener solución. Ya no va a tener solución. Ya se va a quedar de ese color negro. Tengo de la viejita, no más. Así que así se quita. Perdió, papá. Perdió, papá. ¿Cuánto me... ¿Termás voy a tardar ahí, papá? Bueno, comienzan. Ya tengo 3 pares y medio de zapatos negros. A ver va va yo tengo una paltoño En lo que están acá en su cotorra A ver que probabilidad hay De que ahorita le pidamos Al morro acá que está en su bicitaxi El que pierda se va a llevar A cinco personas allá adentro Una cuadra Si pierdes tú Si pierdo pues no Ya sé pero que es el número Impar Vale Una, dos, tres A la madre Me la pones un poquito acá para subir acá a la banda Mira para que vea Es un lavando papá A ver suba A ver suba 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 Hay lugares Vamos a ir hasta la esquina Nada más Y de regreso ¿Cuántos aguanta? ¿Cinco? A los cinco papá A ver si puedo Tomás Bueno señores Ahí va Perdí vamos a aventarnos una cuadra Ya aguanta los cinco Esto se va a poner feo Segmente No, seis Un Este Encentra ¡Gol! Sí ¡Gol tiene cuadras! ¡Ay! De regreso ahhh señores esto se esta descontrolando a ver si nos lo escribió los botos ahhh el gas el agua que pasó y ahi vamos señores esto es reto cumplido a ver no manches señor pueden bajarse ahora si no es que una cuadra no es que una cuadra no no aguantas ya quedo negro sus zapatos hijo de la viejita no manches hijo de la viejita tenemos que pagar hijo de la pues ya que toto te cantaste? no manches compa si esta medio canso tengo fundada del dinero mientras se caventar nosotros que probabilidad hay de que garras por la calle y grites soy puto corriendo mamita chiquito mamita que probabilidad hay de que vayas corriendo por la calle gritando soy puto pero sin zapatos ah sin zapatos sin playera sin playera yo estoy fresco con el zapato sin playera y sin zapatos sin zapatos y aquí hasta el semáforo no hasta allá no manches no 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 yo en ese no zafo zafo va 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 si salemos parejos o yo si salemos parejos mas tu 1 2 3 3 1 1 yo les dije sabian que iban a perder sabian que iban a perder si perdí si perdí yo les dije que iban a perder se esta matando una chinguiza de misión papá si hey si ah pero quería estar jugando yo soy sexy 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 se va a pedir chivarra para mi se va a pedir a ver no manches la boca si opa opa si pa que pierdes pa que pierdes ya a por no 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 ahora si señores el que tiene sueldo el seno no ¿Qué van a correr conmigo? Ah no, pero es que... Es solo, solo, papá. ¿Qué voy a hacer? Voy a correr. Voy a correr. ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que tener que correr. ¡Soy Goto! ¡Soy Goto! ¡Más duro, más duro! ¡Viva! ¡Viva! ¡Soy Goto! ¡Soy Goto! ¡Soy Goto! ¡Soy Goto! ¡Deja la puli! ¡Córrele! ¡No mames, chato! ¡Deja correr! ¡No! ¡Ayúdenos! 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 ¡No! Muy bien. ¡No, nosotros que estamos aquí! Bueno señores, esto fue reto cumplido papá, ya ven, nos están acabando, yo también, vamos perdiendo papá, vamos a ver qué, bueno ya empezaron los medio duros, ahí vamos subiendo ahorita, le vamos a poner los más, como balones, hey pero, fue de tu equipo, vamos a caminarle, nada más están entregando camote, vamos a caminarle para allá, como ven chicos, ya estamos cumpliendo, estamos echando acá, los más o menos, queremos agradecer a mi amigo el bolero que se prestó para echar todo, también, también agradecemos, vamos la pura actitud por favor, por favor te amamos, hay novia tu pedo resumen, por favor, adiós chiquito baby, vamos para allá, vamos siguiendo las travesias señores, esto es lo más viral, el show en compañía de los chicos N5 papá, vamos para allá ¡Venga, sacándonos! Seguimos jugando, señores. Oigan, compras, compras. No es cierto, ya se la saben. Ya se la saben, no se la sabían. Aguas, aguas, siga haciendo tu cotorreo. Ay, aquí ya no hay mucha gente. Había más gente por allá. Sí. ¿Verdad? Aguas, 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 aguas. Esto se está poniendo de culpa. Bueno, miren, estamos haciendo el cotorreo, porque es gente que la va de torreo con falta. A ver, 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 a ver. Mi gente, ya valió, ya valió, que pum. Ya se la saben. Bueno, vamos a ver cómo se pone el cotorreo. Esto es... Estamos haciendo la sensación aquí con los chicos N5. Chicos N5. Andale, papantla. Y los más virales, el show. El show. Vamos a ver, vamos a ver qué dicen acá. Están trabajando como para allá. ¿Dónde, entonces? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasó, compras? A ver, qué posibilidad hay de qué, a ver. No, estamos bien aprendidos. Háganse para acá, háganse para acá. Es de las posibilidades, está chitado. Ya se la sabe. Vamos a dar la vuelta con pasajeros. Vamos, vamos, mira. Mira. ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Una foto o qué? ¿Qué onda? ¿Una foto o qué onda? ¿Una foto o qué onda? ¿Una foto o qué onda? Está gorda, señora. De veras con ustedes. Es Shakira Guadalupe. Mira, acá mandamos un saludo. ¿Cómo te llamas, amigo? Alexis. Alexis, un saludo. Nuestro amigo nos vino acá a ver. Dice, Alexis, ¿son o no son? Dice, como el billete de 50, ¿no? Para mí sí es falta, ¿no? Y bueno, el pájaro loco. ¿Cómo te llamas, amigo? Pájaro loco. ¿Cómo? Sebastián. El Seba. Eso es para que veas que la perseverancia se puede cuando tú compras un pollito de colores. No manches, Lobos. Y nuestra amiga, ¿usted cómo se llama? Bianca. Esta es la mami. Saludos para Blanca, los esposos y novedas. Ahí estamos en los más virales del show. Vámonos, señores, saludando a toda la bandita. Eso es todo, papá. Bien, vamos. Estos pasos perros son muchos. Afortunadamente, hay muchos eventos en el que son ricos. Pero antes, por acá estamos estormando a la vía... eh, vestir. Ah, ese es TRI. Ah, con el TRI. Ah, con el TRI. 1, 2, 3 Todos, todos, así María Fernanda, ¿qué te dice? Que no vengas con el tapabocas así Vete para la calle ¿Pero dónde subió? Pero ella dejó salir Sí, hay, sí, hay Sí, hay junta de Saludos, saludos Eso es todo No, Max, carnal Como se ve bien solito Cuando siempre está viendo Tato de gente ¿Verdad? Ya se lo te reto Te dejó la casa A ver, suéltalo, suéltalo El que pierda Que se eche un raspado Pero en la espalda ¿Cuál es el reto, papantla? El que pierda Se va a echar un raspado Pero en la espalda El que pierda Se va a echar hielo En la espalda Y es más, acá también Pero a ver, grábenme al señor Dos coquitos de hielo Grábenme al señor El de los raspados Acá Va preparando Uno nada más Para echarlo en la espalda Y en los huérzanos Sí, échale un sabor ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hielo con chamoy y chile piquito Y luego ahí, luego ahí, compa Con chile piquito No, solo, solo, solo Solo, solo, solo Ya, 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 ya 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 Dale, pues Háganle para acá, señoras Háganle para acá Háganle para acá Si no se va a poner descontrolado Esto se va a poner bueno, señores Ahí estamos A ver, ¿cómo vendería? Llévenle, llévenle raspados de anillo Raspados de cola Llévenlos de huevo Así es, aquí tenemos Vean, se está poniendo acá su Ay, 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 ay Es un cigarro, vamos Eso El papántlo a tus hijos Llévenle, llévenle El que pierda raspadito en la cola Sí, sí, sí Háganle, llévenle Venga, llévenle Venga, llévenle Venga, cómo da el producto Ya está Estoy a punto de perder, señoras Ahí está Va, va, va Entonces Si caen parejo Yo pierdo Si caen disparejo Tú pierdes Recio, recio Entonces ya es la segunda de ustedes Vamos, caballeros La segunda La segunda ronda La segunda ronda, señores Y ellos juegan en 3, 2, 1 2 ¡Ahhh! 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 ¡Eso voy a esperar que digamos! ¡No! ¡No! ¡Otro reto más! ¡No! ¡No! Un modo que sea de resistencia Pero ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Hijo ¡Por eso viene la producción de cielo! ¡Ahhh! ¡Jajajaja! ¡No! ¡No! No, no acaban 3 de 2 ¡3 de 2 3 de 2 ¡3 de 2! en esta sale 1,2,3,3 ya 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 señoras y señores lo que es claro es claro hasta aquí llega Navitas proporcionando el superhielo bien y bueno señores los más virales tendrán que cumplir va a salir un principio ándale papá vamos a ver hijo de tu puta chan 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 me dije para que no para que querías con el amantito ya nos cuenta que este lavando papá a ver 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 si si lo que es se ve legal la zona pasen los chalecos a ver a ver señores y señores lo que van a hacer lo legal se le va a hacer así en el pikachu no se le está echando no se le está echando no se le va a hacer así 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 ahí voy más congelado esto es lo más grande de este show chuchu reto ahora hay que pasarle al del hielo ahora cuantos de los hielos patrocinados hay que darle ponte a lo mejor es una verruga ya le sacaron que es verruga señores su granito de arroz si alguien nos puede quitar verrugas llame mande whatsapp no 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 no